Hay mucho quilombo gremial en todos los canales, mañana telan, todo el mundo tiene problemas en la Argentina, nosotros no, venimos a laburar. Igualmente a todos los que hacen quilombo gremial los voy a ver el año que viene la fiesta de la vendimia con los canastos, llevando la uva, la fruta, porque van a quedar todos colgados al pincel, siguen jodiendo. A mí me parece una barbaridad lo que han aumentado los precios de los medicamentos. Tienen que colaborar para que el gobierno pueda bajar la inflación sin provocar tanta recesión. Tanto los sueldos como las jubilaciones tendrían que tener ajustes mensuales. Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh. El otro día vos al pasar hablaste de esta, de explotar como la AMIA. Saben todo, es un dicho que se dice, es un dicho que creo que todos los argentinos lo decimos.